Buenas tardes Puebla, soy Wendy Moreno, hoy me encuentro en uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Puebla, en el barrio de Santanita, miren ese edificio, este barrio fundado por Tlaxcaltecas y que tiene su templo, que vamos a conocer en Santanita, importante porque durante la intervención francesa sirvió de refugio al ejército mexicano y también porque es el mes de mayo y aquí se encuentra la Santa Patrona de las mujeres que quieren ser madres, Santa Ana, miren que hermoso lugar. Construido en 1549, este templo lamentablemente se ve afectado por los sismos, no solamente del 99, del 2017 y bueno, aunque está restringido su acceso, podemos venir a visitar el próximo 26 de julio a Santa Ana que es su fiesta patronal y desde aquí, desde el templo de Santanita o el señor de la salud aquí en Puebla, les contaré las notas de la Asociación AVE. Fíjense que como les decía al inicio, que es mayo el mes de las madres, la adictiva de San José de Mesilla se apuntaron un 10, bien, irán al penal de Topo Chico a cantarle a todas las mamás. Hay estrenos musicales que puedes escuchar a partir de este fin de semana en la Tropical Caliente, como por ejemplo el de la misma tierra, que se llama La Ruleta, es de su disco La Moneda Sigue en el Aire y suena bastante bien. Otro tema que también está muy bueno es de vagón chicano, que además de estrenar nuevo material, también hay nuevos integrantes, ya está por ahí Aldair Torres, parte de la familia Torres, que son los fundadores de vagón chicano, 17 años tiene. Y también La Mafia está estrenando canción, después de esa canción de Una Dios es de Dos, con Ricky Muñoz. Anunció también una versión pop, con una canción de Yair, que se llama Estás Tocando Fondo, y también la canción Te Voy a Amar Así, con Andy Vargas. Miren nada más, esta torre que ven ahí, inconclusa, es la que en aquella época, 1862, los franceses invadían Puebla y este santuario sirvió de refugio. Wisin y Yandel están empezando el próximo mes de noviembre, bueno no tan próximo, 30 de noviembre, su tour mundial. Lo que anuncian es que hay una nueva canción con CMCO, que se llama Quisiera Alejarme, en donde estarán participando. Y obviamente en ese tour mundial, en algunos países, estarán acompañados de sus colaboradores en muchos de los éxitos. Obviamente arrancan en Puerto Rico. Debido a las afectaciones que tuvo esta iglesia, bueno pues en una capilla, que es esta, es donde se están llevando a cabo las misas, los domingos. Y de este lado se encuentra también Santa Ana y San Lázaro, ahorita les cuento. Miguel Galindo está estrenando un nuevo tema, es ranchero, para mi parecer creo que le queda muy bien ese estilo. Se llama Ya No Me Preguntes, además está guapísimo. Escúchalo otra vez de la Tratica del Caliente, miren. Aquí está San Lázaro. La leyenda cuenta que a San Lázaro lo visitas y ahí está un aceitito. Y a tu bebé le frotas la encía con ese aceitito en un algodoncito, para que le crezcan dientes sanos y fuertes. Obviamente te traes a la madrina, yo ya soy madrina de dientes. Saludos, comadre. Y ella es Santa Ana. ¿Por qué las escobitas? Porque la tradición dice que a Santa Ana vienes, le barres el altar, ese polvito que juntas, lo metes a un costalito, te lo amarras con un listón en el vientre y le pides el deseo de ser madre. Y ella te lo concede. Miren, hay calcetines que significan milagros cumplidos. El próximo 26 de julio es la fiesta de Santa Ana y obviamente también están todos invitados a que conozcan. Aunque les digo que aquí se llevan a cabo las festividades, ahora será en el atrio donde la gente podrá tomar misa. Es una pena que no conozcamos estos lugares y la importancia histórica que tienen. Y es más lamentable que cuando queremos venir, miren, está restringido el acceso. Pero obvio, todo el templo se encuentra apuntalado, es peligroso y de riesgo entrar. Oigan, Celso Piña, la Arrolladora Banda Limón, los Asquis, estarán en un evento especial dedicado a todos los jardineros. Mantente pendiente de la Tropical Caliente porque Estil y la Tropical Caliente te pueden llevar a esas presentaciones especiales. Falleció Fela Fábregas, parte de la familia teatro de nuestro país. Ellos son fundadores de cinco teatros importantes en la Ciudad de México. Y bueno, pues después de la lamentable pérdida, pues el entierro y que muchos se preguntaban que dónde iba a quedar, hermanos de quién. Los teatros, será Pablo Fábregas, el hermano mayor de cuatro hijos de Fela, quien se quedará a cargo de estos teatros. Miren, aquí hay una placa donde diste de edificación del Templo de Santanita en 1549, modificándose en varias ocasiones. Aquí se encuentra Cleófas y el apóstol San Juan, María Cleófas y María Magdalena. Hay una escultura de Cristo, actualmente la imagen con mayor devoción, al grado de varias veces se identifica el templo con la apocación. La imagen es conocida como el Señor de la Salud. Y fíjense que yo preguntaba por qué si San Lázaro y Santa Ana se encuentran en esa capilla que está aledaña al templo. Bueno, pues me decían que el Señor de la Salud es muy grande, muy pesado, no lo pudieron sacar y no quisieron moverlo del templo. Banda Machos está de fiesta, está planeando celebrar a lo grande su aniversario número 28. Y lo están haciendo con una nueva canción que tú a través de sus redes sociales ya lo puedes escuchar, lo puedes ver el video. Se llama La Huella de Mis Besos. Además dicen que como cada año han sacado disco para este 28 aniversario, el disco 28 ya se está cocinando. Julián Álvarez en una entrevista en donde le preguntaron de su hija y que si era verdad todo lo que circulaba en redes sociales acerca de él. Dijo, bueno, yo únicamente he autorizado o he participado en la información que se maneja sobre mi vida en las redes sociales que están como Los Pasos de Julián. Así que si tú quieres saber de él, ahí sí le crees porque es Julián Álvarez a través de sus fans que se comunica con todos sus seguidores. Miren, si vienen a la iglesia o al templo del Señor de la Salud o de Santa Anita, hay un gimnasio para que se entretengan los grandes y hay juegos para que se entretengan los llaveritos. Además también este barrio es conocido porque aquí se encuentra una de las fábricas galleteras y de pasta más grandes del país. Y pues sí, aunque debido a eso tal vez no hay mucho estacionamiento en este cuadro donde se encuentra la iglesia. Bueno, mucha gente ha trabajado durante años en esa fábrica. Remy Valenzuela estrenó un nuevo sencillo, se llama Te Invito. Tiene un video sencillo. Y la verdad es que a Remy Valenzuela se le ve más contento, feliz. Suena por ahí que tal vez esté enamorado. Lo que sí es que subió un video en donde él decía cantar con uno de sus más grandes sueños, que era el rey del acordeón Ramón Ayala, pero pues algo le pasaba a su voz. Entonces entre los comentarios está que cómo es posible que no se cuidara. ¡Ay, mi Remy! Hay un nuevo sencillo que se llama Amando Demasiado de Simón León, que por cierto está bastante guapo, socia, se los recomiendo en redes sociales. Pero lo que llama la atención de este video es que él aparece pues con parte del elenco de esa serie que se llama El Vato con el Daza. Y bueno, pues estaba muy chistoso el video. La verdad es que los videos originales o que están chistosos están en las redes sociales. Lúscalo como Simón León. Porque dicen hasta groserías. Y como la historia habla de un vato que se enamoró de alguien que conoció en un bar, pero que el papá se oponía, imagínense todo lo que se dicen. Y con la sorpresa de que ahora Adán Ramones pertenece a TV Azteca. Bueno, pues resulta que él será el conductor de la nueva generación de la academia. Y pues hasta lloro cuando lo recibieron en TV Azteca con mariachi y toda la cosa. Todo y esto más te vas a enterar en el programa Zona Caliente. Que lo transmitimos todos los sábados de 10 a 11 y media de la mañana con tu servidora Wendy Moreno La Socia. Que son los 10 primeros lugares de popularidad. Los más sonados, los más solicitados en el programa de complacencias Tócame Las Mías en la ciudad de Puebla. A través del estación número uno de la Tropical Caliente. Desde el templo de Santa Anita, aquí en Puebla. La socia sabe, dale me gusta, comparte. Y para terminar les cuento que la banda El Recodo y Edith Márquez, así con esa fiebre de fútbol que se está viviendo actualmente mundial, porque es la Copa Mundial Rusia 2018. Bueno, pues ya anunciaron contentísimos que serán ellos parte de ese pabellón mexicano que estará ya representando dignamente con la música a nuestro país. Llevarán obviamente la banda El Recodo Banda y Edith Márquez, mariachi. Dale me gusta y comparte. Gracias.